Viscofan comienza la semana superando la parte alta de la banda lateral en la que se venía moviendo en las últimas semanas. Esto es una magnífica figura que le permite cotizar de nuevo en subida libre. Si nos fijamos en los niveles de acumulación podemos ver cómo no pueden ser mejores, lo que no hace más que confirmar la solidez de la tendencia alcista y que invita a pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. Aunque el volumen no es para tirar cohetes, lo más normal es que veamos una continuación de las subidas hasta el nivel de los 62 euros. El stop loss lo podríamos situar en los 55,67 euros, parte baja del movimiento de consolidación que se encuentra superando.